En Montenegro, un incendio en un asentamiento romaní deja cuatro muertos, entre ellos dos mujeres y dos niños. El fuego se desató a las cuatro y media de la madrugada, propagándose por varias chabolas en el municipio costero de Bar, en el sur del mar Adriático. De momento se desconocen las causas del siniestro, pero incendios como este son recurrentes en campamentos gitanos similares en la región de los Balcanes, donde a menudo las casas improvisadas de cartón y madera se incendian fácilmente con hogueras y estufas durante los meses de invierno.